Mi querida Angie, solo cinco minutos sin verte ni acariciarte, Angie Se me han hecho eternos, casi un infierno, sin tus labios, sin tus besos Me has acostumbrado a sentirme querido y amado, de veras mi dulce Angie Tú me has dado ilusiones y esperanza, ahora soy tu prisionero Tuve la suerte de cruzarme en tu camino, tus corazones y un destino, Angie Tuve la suerte de cruzarme en tu camino, necesitaba estar contigo Angie, ahora te has marchado, sin dejarme una nota que alivie mi sufrimiento Angie, ya eres solo un recuerdo, que me abraza los rincones de mi cuerpo Tuve la suerte de cruzarme en tu camino, tus corazones y un destino, Angie Tuve la suerte de cruzarme en tu camino, necesitaba hablar contigo Angie, mi querida Angie, eras todo lo que yo tenía, amaba y quería Angie, Angie, has cambiado mi vida, sigo esperando que regreses algún día Tuve la suerte de cruzarme en tu camino, tus corazones y un destino, Angie Angie, tuve la suerte de cruzarme en tu camino, tus corazones y un destino, Angie Tuve la suerte de cruzarme en tu camino, mi corazón estar contigo, Angie Angie E aquí Adiós Subtitulado por été